El buen gobierno de Nicaragua drogó más de mil beneficios legales de convivencia familiar a presos y presas de toda Nicaragua en un acto realizado en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa. Y con cuánta dicha nos reunimos el día de hoy para celebrar con ustedes este proceso de unión y bienestar familiar, especialmente en este diciembre que estamos esperando al niño Dios, que llenos de fe en nuestros hogares, en nuestras familias, sigamos siendo agradecidos porque somos bendecidos. Tenemos alegría y tenemos esperanza, como dijo ayer nuestra compañera Rosario Murillo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a este buen gobierno, a esta conducción del comandante Daniela, compañera Rosario. ¿Qué mejor regalo de Navidad quieren? ¿Qué mejor regalo que estar junto a su familia en esta Navidad, en este año que ha sido duro, de muchos retos, de muchas contrariedades, ¿verdad? De tantas cosas. El COVID-19 nos dejó una lección, ¿verdad? Que unidos, solo unidos seguiremos adelante. Y por fin que papito Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? De estar en una situación así, alegre, contenta. Y en esos cuatro años que estuve en el sistema, sí aprendí muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque algo que tal vez fuera no lo hacía, llegué a ir a lograrlo, aprenderlo allá, ¿verdad? En los cuatro años estudié, me integré a deporte, me gusta el baile, lo aprendí también. Me integré a áreas laborales, que son áreas de cocina. Me siento bien y le doy gracias a Dios primeramente y al presidente Daniel Ortega, que me dio la oportunidad de salir en una convivencia familiar y estar con mi familia. Y así como me dio la oportunidad a mí, le pido que igual saquen a mis demás compañeras. Tengo a mi mamá igual allá. Y entonces le doy muchas gracias y me siento demasiado feliz, porque sé que voy a pasar una Navidad contenta con mi familia, mi sobrino y mi gente que me espera. Este beneficio, de acuerdo a la ley, es promovido por el Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Y a partir de hoy, los y las protagonistas podrán pasar en familia esta Navidad y fin de año.